La Fuerza de Tarea Quirón confirmó que los hombres antiexplosivos del Ejército Nacional lograron la destrucción de dos campos minados en el departamento de Arauca. Los subversivos pretendían atentar contra las tropas del Ejército. De igual forma, en desarrollo de operaciones de control territorial, se logra la destrucción de dos áreas preparadas. La primera en la hereda Rosablanca del municipio de Arauquita, donde tenían 23 cabezas de granada de mano con detonadores listas para ser activadas al paso de la población civil o de unidades militares. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, el general Juan Miguel Huerta Serrera, manifestó que en el municipio de Fortul se logró desactivar un artefacto explosivo. En una segunda operación, en la vereda La Blanda del municipio de Fortul, se logra la neutralización de un artefacto explosivo improvisado, el cual estaba adecuado para ser empleado al paso de campesino de unidades militares. El alto oficial aseguró que los dos campos minados fueron desactivados controladamente por técnicos antiexplosivos. Estas dos áreas preparadas fueron destruidas controladamente por expertos del grupo de antiexplosivos y demoliciones de nuestro glorioso Ejército Nacional. Todos estos métodos y medios de guerra ilícita son empleados frecuentemente por los grupos armados organizados que delinquen en nuestro departamento, acá en el departamento de Arauca. Las operaciones en el departamento de Arauca se aumentarán con el fin de contrarrestar a los grupos al margen de la ley que delinquen en esta región del país. Pero siguiendo con nuestro mandato constitucional, intensificaremos las operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales para combatir todos los fenómenos criminales que hay que frenan el desarrollo de este departamento. En estos momentos se realizan operativos en diferentes áreas del departamento de Arauca con el fin de cerrar el paso a las disidencias de la FARC y al ELN. ¡Gracias!